Si vos tambien matabas al bot, que te hace, boludo? Si, si vamos a matar Vamos a parada, Gai Parada, veni Bueno, vamos a parada, boludo Si esto va Si esto va, boludo Que hace en base este? Acá se planta, Gai Acá se planta, Gai Acá se planta, Gai Acá se planta, Gai Mirá Se planta, acá Acá Te iba a disparar, me iba a quedar re-hit, sacarte el chalef Acá me lo senté, ese pibe, tan, vas ahí Pumba Pupupumba Fue más grave, boludo Le puse bunita con la glock, boludo Nah Tampando ahí en medio O sea que puedo pasar tranquilamente por acá Si Gracias Ya te rebotaron chica Segundo a la izquierda Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Malardo Malardo Se pone a recargar estando quieto No lo puedo creer, boludo Me arresto aquí con la pared, este mapa anilo con ojos Este pide Sherry, boludo, es Sherry Sherry No, soy plata uno Soy plata uno Es fácil, man No, soy luc easy A ver si puedo acomodar la silla ¿Eh? He 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 Le imbécil Vamos por allá, por acá abajo Tanto miedo, tenés por medio Está acá arriba, tira flash Tira molo Qué bueno boludo, dale Ándale Abri este site Tengo la bomba Yo estoy mirando acá a andamio Te miro a andamio Está allá al fondo Muerto ¿Está al fondo, loco? Está al fondo No tengo nada para tirar PU-MU-MU-MU-MU-MU-MU-MU-MU-MU-MU-MU-MU-MU-MU-MU-MU-MU-MU-MU-MU-M-MU-MALDO LE EXID dele Estoy yendo conectado mando invitesto a jugar 17 DC KO Estable por medio Rico Pero acá esta ma fiola no esta tan putita de rey que malo que este pibe me tenia pegado no me pudo matar jose ak11 lo mato en platita man, que humillacion vamos por medio man ay dios que hincha huevo con el medio como te gusta subir escalera gordito esta enrullando por abajo hay planto planto bueno vamos este mapa es mas largo esta en side el otro esta en side boludo esta en side boludo esta en sitio no digas side, decís sitio vos sos españolense sos españolense, no soy inglese mira la ermita que saque esta linda eh que arma de mierda esa arma esta linda eh ah rompo todo el tele, mira ahi lo rompo estan rugeando acá ahi estan rugeando ahi 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 rugeo me agarro saltando ahi 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 yo me la lo p*** toma sentate te dije que estaba enrullando vos no me quisiste hacer caso ahi no lo se que estaba enrullando yo te pensas que yo no no me escucho en el juego no ahi le regalaste a honda No, le regalaste a Carlos Un porta, arriba Dale, rullé de vuelta Que rullé, boludo Te van a sentar, boludo Dale, rullé, cagón Voy a tirar una granada allá porque no me sigue Un porta Guarda el humo acá Ah, está ahí, calla, calla Matalo, boludo, dale Me sale el otro Hijo de puta Uh, me re santa Iuuu Que bueno Ah, no tenía chaleco, yo flashe que tenía chaleco Con el rato me movió toda la mirada cuando me informé Si no, entonces hace falta chaleco para la AP, boludo No, manzana, me movió toda la mirada cuando se dispara Ah, si te pegaba, te mataba Chabón, tenía un SG, boludo Me pegó, boludo Me estaba pegado en rodillas, boludo Están rolleando acá ahí Que rullé, total me sientan igual Que rullé, boludo Está acá, está acá Ahí, ahí, ahí está Tira Sabía que estaba ahí Me hice un AC, Gaby Para vos Que malos que son estos pibes, para que Ricky se lo busca así Si no, un platita Mirá Que te hace el canchero con la barrita para atrás, taradito Voy a defender Defiendo a Gaby, andate para B Date para B, Gaby Bueno, boludo Epan que vienen para atrás Si, Ricky Si vienen por acá, lo estoy escuchando Me van a resentar En 3, 2, 1 Me sientan Ya Ah, está por atrás mío Están arriba ya, Gaby Ya sé, Ricky Que bueno, matalo Vaya, Ricky Ahí está, Ricky Venga ahí Nada, Ricky Compré FIULA por encima de esa, ve No, quedaría Ricky Compré igual ¡No! Jajaja, este va a ser grande El tío Ya se va a ser grande Defuciado Es que cuando lo voy a jugar Opa, que van los dos por ahí, Gaby, acá no hay nada Que venga, moro Ahí fueron, Gaby A través de la chapa me mató Ahí fueron, Gaby Menos 70 Matalo, que está en menos 70 ¿Dónde está ese, boludo? Acá, no lo veo Está a la izquierda Uy, qué malo A la izquierda Una más que estaba en menos 70 40 le quité, 45 Ese no era, boludo, era el otro Igual remanqueé, remanqueé mal Malardo Eco, Gaby, eco Qué eco, acá no se hace eco, ves Si Vienen por atrás, por acá no hay nada Vienen los dos por atrás Matalo, boludo Ya los mato ¿Estás seguro que por acá no hay nada? Si, te lo digo yo Yo no confío en vos, eh Bueno, mirá Porque no hay nada Ya miré, no hay nada Se puede subir arriba Anda Tengo 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 Galil Tengo Una cebra, boludo Según vos Se ve igual Se ve igual Se ve igual Se ve igual Que Jacobi ni Jacobi ¿Se ve una rampa? Si, uno en el tablón Uno en el... Uno por atrás, Rick, eh Está atrás tuyo Me escuché cargar Me escuché cargar Si está atrás mío porque viene y no me mata Están dados por ahí Está a meter el humo Ah, salió disparando Está a la izquierda tuya y uno a la derecha Está ahí a la derecha Se subió Se subió Se subió Se subió Se subió Se subió Qué bueno que está ahí, man, eh Y yo entonces Mirá, me da el... El incendiario Mirá, 100% de jet tuvo el... El... El Hank Claro, no va esto Nada, no me va a subir Soy muy bueno, boludo ¿Y yo?